¡Aplausos! Muchas gracias. Les quiero aclarar que esto no es por vanidad los dos micrófonos, sino de que uno tiene que ver con el sonido del teatro griego y el otro con el de la empresa grabadora para quien yo grabo mis discos. Que también hay que explicarle a los futuros escuchas de este disco que estamos al aire libre porque por ahí van a sentir que ladra algún perro, se escuchan los grillos, por ahí alguna chicharra que anda media trazada con el canto y bueno, que sepan de que las risas de ustedes, si las saben reconocer, en algún momento la van a escuchar en el disco. Y voy a decir, esa soy yo. Así que que sepan que en este momento también empezamos a grabar en larga duración con ustedes acá y Dios quiera que lo que yo haga les resulte grato. Yo le voy a ir demostrando a lo largo del relato cómo yo me nutro de la gente y cómo va a quedar también demostrado que existe el humor popular porque a veces los periodistas le hacen preguntas, tienen dudas. ¿Usted cree que existe el humor popular? Por supuesto. Entonces, los primeros ejemplos del humor popular. Ustedes que son una provincia con una gracia muy particular, son gente muy ocurrente por las ascendencias que tienen. saben que el primer gesto del humor popular es la puesta del sobrenombre. Para poner un sobrenombre no hace falta ser un experto. Simplemente con ir a la escuela y tener un compañero que tenga algún sobresaliente en el físico, en las actitudes, en las mañas, y el mismo compañero de escuela le pone sobrenombre al otro. Ya el chico está habilitado para poner sobrenombre. Los chicos a las maestras. Las maestras a la directora. ¿Y por qué no las directoras a las maestras? Los mismos pasan con los muchachos del Colegio Nacional, con los obreros en la fábrica, al capataz, al chancho que le dicen, el capataz a sus subordinados, al patrón, el patrón a los peones, el arriero al tropero, el dueño del boliche a los clientes, los clientes al dueño del boliche. O sea, que todo el mundo está habilitado para ponerlo sobrenombre. Yo voy a ir hablando de algunos ejemplos donde el sobrenombre se presta hasta para qué, hasta para hacer una velada crítica, inteligente, irónica. En una zona, no le voy a decir cuál para no orientarlo, hay un funcionario público que entró a pelechar, entró a mejorar de condición, cambió auto, compró auto para la señora, cambió casa, y vio cómo somos, nosotros somos desconfiados por naturaleza. Ya entraron a averiguar cuál era el sueldo del funcionario. Y no alcanzaba ni para las ruedas del auto. Entonces le han puesto en el pago araña sin pata, porque nadie sabe cómo hizo la tela esa. Y para redondear así este pequeño ejemplo de lo que es el sobrenombre como nacimiento del humor o de los gestos del humor popular, esto me lo contaron en Santiago, me mostraron un tipo, me dice el médico amigo, y dice, fíjate aquel que está allá, ese afecto al alpiste es, vive chupado. Allá dicen, más que chupado, dicen machado. Pero como ya se uniforman los términos por la cercanía, este le decía, vive chupado. ¿Sabe cómo le dicen acá a este? No, le digo, saché de leche. Porque no se lo puede tener parado. Hice una cosa engorrosa para tener parado el saché de leche. Una vez que está abierto, ya no sabe qué hacen con ese desayuno. Pero yo le voy a ir demostrando cómo yo cotidianamente aprendo de los demás. En este oficio hay que tener la suficiente humildad para estar permeable a los aprendizajes que le pueden brindar los demás y después reconocerlo. En agosto del año pasado, en esta provincia, estaba corriendo mi hijo, ustedes saben mis inclinaciones para el automovilismo, yo lo andaba siguiendo. Y ustedes que son una provincia donde se han destacado precisamente por las carreras de rally, saben los de las etapas, los del prime, y que se larga cada dos o tres minutos. Entonces, si no hay un accidente o algo que le pase al que largó 34, el 35 no lo puede alcanzar. Le puede descontar algunos segundos, algún minuto, pero pasarlo difícil, salvo que le pase algo y el otro sí se quede al costado del camino. Pasaba eso con mi hijo. Y yo estaba con un mecánico cordobés que contratamos acá, en Carlos Paz, que se llama Zanotti, que es tan gordo como buen tipo y buen mecánico. Bien comido, gracias a Dios, no tiene así, no tiene muchos complejos. Él le dijo. Y entonces, no aparecía mi hijo en el puesto que tenía que estar y yo entré a ponerme nervioso, lo esperábamos en el medio de la sierra y él se da cuenta que yo me pongo nervioso porque ya no era el tema de que perdía un puesto, sino que le pasó. Ya no era como aficionado y no como padre estar preocupado. Y él me mira y se da cuenta que yo entré a caminar en un círculo muy chiquito y me dice, para sacarme del clima, para que me despreocupe, dice, ¿se entero, don Luis? Dice, ¿que anduvo Drácula por acá por la sierra de Córdoba? Y yo me doy cuenta que el tipo se está queriendo hacer el gracioso y le doy pie. No me diga, sí, dice, anduvo de turista, disfrutando de la sierra de Córdoba, que viene gente de todos lados, Drácula también. ¿Y cómo anduvo? En auto. Solo andaba. De un lado para el otro, en canta o con la sierra de Córdoba. Y vio como la sierra de Córdoba que si usted no sabe manejar, cualquier piedrita le puede arruinar una goma. Se le reventó una goma a Drácula. ¿Y? Cuando se bajó a cambiarla, como estaba solo, agarró la llave cru y se murió. Y vieron eso de cómo van cambiando ahora, gracias a Dios, ¿no es cierto? Para que disfruten todo lo de los teléfonos. Ya no quedan casi pueblos con el teléfono con la manijita al costado. Y que vos levantás y te dicen, ¿número? Y vos decís, ¿3, 2, 3? Y decís, ¿ocupado lo llamaremos? Ahora ya es la mayoría de los teléfonos. Y te vienen en tele y te los colocan los teléfonos y te dicen, un mes, un mes y medio y ya va a estar conectado. Y te lo dejan a los teléfonos ahí para que los desees. Y vos querés meter el dedo, pero no te podés comunicar a ningún lado porque no están conectados. El día que los conectan, hermano. A cualquier lau llama. Y estaba uno en esa, así, ¡ay! Hola, dice, ¿con los Pérez Fernández? El otro dice, no, dice, con los Pérez Fernández Pérez. Ay, disculpe, marqué al revés. Y me pasaba un periodista, me preguntaba por radio, la Andresina dice, ¿usted no cuenta cuentos, chistes políticos? Digo, no. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hay tres cosas que hacen irritar a los argentinos. El fútbol, la religión y la política. Y cuando yo convoco a la gente a la que se venga a reír, yo quiero que todos se vayan conformes. Si yo le bajo la línea a una parcialidad, la de la parcialidad enfrente va a estar encantada. Pero los que se sintieron agredidos, no tanto. Y van a decir después, venía bien hasta ahí. Se metió a hablar pavada ya. Porque somos latinos y somos apasionados y no nos gustan que nos toquen las cosas que nosotros amamos. En estas cosas somos apasionados de nuestra fe, somos apasionados de nuestro equipito de fútbol y somos apasionados del partido que elegimos para votar. Entonces, hay que... y en el caso de lo que le voy a contar, estoy autorizado a contarlo porque no es de acá. Es de Norteamérica, me lo contaron los paisanos nuestros cuando yo voy a actuar a Norteamérica. Y me hablaban de Reagan. Y dice que Reagan lo disimula muy bien pero no le gusta para nada a los negros. Es más, no los tolera. Los palmea por razones políticas pero nada más cuando está obligado. Y dice que es tan racista que los ha convencido a los nietos que los reyes magos son dos nomás. Y para que vean ustedes cómo se van generando cosas que después sirven para que uno se las transfiera a ustedes porque yo soy nada más que un nexo entre las cosas que hace el pueblo y dice el pueblo y después convertirla en uso corriente de escenario para... con la intención de que sean disfrutadas. En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, una señora el otro día en una agencia de auto me dice Landrycina, Landrycina, nosotros tendríamos que tener tiempo y juntarnos en una mesa o tomar mate y yo le voy a contar historias para que escriba un libro usted. Y tiene muchas historias. Sí, porque yo fui muchos años empleada del juzgado. ¿Sí que sabe las historias que tengo? Una mujer simpaticísima, una mujer mayor y le digo el nombre porque capaz que acá hay alguno de Gualeguaychú y sabe lo que voy a decir que es una señora Betty Nicolini de Cordera. Así es el nombre. Y entonces me cuenta uno de los de los sucedidos. ¿Cómo para picar? Ahora que estamos apurados le cuento esto y ojalá le sirve. Entonces dice que estaba haciendo un trámite legal, vaya a saber, un pleito, lo que sería, en el juzgado y le toma los datos y le toma los datos a uno de los involucrados. ¿Verdad? El nombre Diadif González. Entonces ella que es una mujer extravertida, así, proclive a entablar conversaciones. Ah, dice, se ve que en algún laudo le acusaron recibo de las herencias árabes. Dice, ¿por qué? Y bueno, González no, dice, porque es apellido de origen español, pero Diadif, lo crucificaron para siempre. Ahí tiene, ¿cuál es la ascendencia de su mamá? ¿Es Siria? ¿Es Libanesa? No, dice mi mamá se llama Retamosa. Dice, pero no me va a negar que el nombre Diadif es árabe. No, no, está equivocada. Lo que pasa es que las familias nuestras son de costumbres antiguas, de ponerle el nombre a uno del santolal del almanaque. Y yo nací el 2 de noviembre y estaba abreviado Día de los Difuntos. Y le encajaron Día de los Difuntos. Le decía Día de los Difuntos. Estábamos terminando una pequeña gira por Uruguay de cuatro días. Terminaba el domingo en una localidad que se llama Jum. Se escribe Jum, le dicen Jum. Usted diga Jum. Por ahí cae un señor con un chico de nueve años más o menos. Y le dice, mira quién lo tenés acá, tu ídolo. Y el muchachito, un caballerito con los nueve años, dice, mucho gusto señor, encantado de conocerlo. Dice, bueno, acá lo tenés. Decirle lo que le iba a decir el día que lo encuentre. Y claro, el chico... Entonces, le digo, si es un cuento, contámelo, total, a tu edad no debe ser cuento verde, puede ser cuento contable. No, dice, no es cuento, es más bien una pregunta, una pregunta graciosa. Y bueno, a ver cuál es. A ver si usted sabe, dice, cuál es el colmo, el cementerio. Nueve años él y yo cumplí anoche con Cosquín, 25 años de haber comenzado cuando llegué con la delegación del Chaco, hace que 25 años de oficio. Y yo me lo quedo mirando y le digo, no, y le digo, ¿y cuál es el colmo del cementerio? Dice que esté cerrado por duelo. Y me mató y nueve años y lo cuento porque me parece hermoso porque... Y es el testimonio de lo que uno puede aprender de los demás. Lo que pasa es que hay que reconocerlo. Uno dice, nada, está de mí, a ver, no, ese me lo enseñó ese chico. Entonces, como me habían contado otro en salto y que había pasado con el cementerio, yo digo, bueno, voy a buscar el origen de la palabra. Porque usted dice cementerio y medio le da como un... ¿No? Yo le decía a un intendente amigo mío, le digo, ¿por qué no le pone terminal, cambiarle el nombre y pone terminal? Porque ahí, aunque sea de costado, pero estacionamos todo. Y quedó pensando si no le va a poner terminal. Entonces anduve buscando el origen. A mí me gusta buscar los por qué. Y anduve orientándome en un diccionario filológico de la lengua castellana y está. El origen es por un lado latín y por el otro lado griego que viene a ser casi lo mismo. Coimau que viene a ser acostarse y cometerium en griego que quiere decir dormitorio. ¿Qué quiere decir acostarse en el dormitorio? Quiere decir acostarse para siempre en el dormitorio. Pero un dormitorio chico, te diría yo. Bueno, eso es cementerio. La gente que se ha criado en una ciudad está acostumbrado a un tipo de tratamiento de esto que es una cosa que los nichos que el cemento que los pueblos todavía nos queda de que tenemos tierra y que están las sepulturas ahí nomás o vas caminando si tenés algún pariente y ves las nuevas hechas en la tierra y se había muerto dice ahí en Salto un viejito muy viejito y muy pobre. Entonces no iba a haber pompas para el entierro y le avisaron a dos viejos amigos que tenían muy paisanos también en el medio del campo y vinieron para el velorio. Si hay sacerdote el sacerdote reza una oración y si no hay sacerdote un miembro de la familia después que lo han bajado ahí a su descanso final reza una oración en nombre de todos y después hay una simbología de los creyentes de arrimar un puñado de tierra a cada uno como un adiós definitivo que seguramente algunos de ustedes lo han visto o algunos lo han hecho un puñadito de tierra y iban pasando otro puñadito de tierra y los dos paisanos estos del campo que nunca habían visto en tierra estaban ahí y seguían pasando los amigos los vecinos un puñadito de tierra y uno comedido le dice al otro che y si buscamos unas palas y lo ayudamos porque no lo van a tapar ni para el domingo porque él creía que no había plata para contratar un tipo que lo tapa los pueblos de nuestro país se parecen bastante lo único que cambian son la geografía los climas y eso determina las actitudes de la gente y la idiosincrasia pero en las cosas que se hacen somos bastante parecidos cuando se celebra una fiesta patria da lo mismo los fríos del sur que los vientos norte del norte la gente tiene una práctica que viene de la orientación que se da en los consejos de educación entonces si la localidad no es muy grande el acto central en la plaza principal se reúnen primero en sus establecimientos educacionales el alumnado y va incolumnado en perfecto orden hacia la plaza como dicen acá les recuerdo en perfecto orden y entonces se hace el acto central en la plaza ahí están las autoridades del pueblo el intendente el comisario juez de paz jefe de correo el presidente de la comisión de festejos patrio la docente que tiene que hablar ese día en nombre de toda la docencia y eso es más o menos diez y media once de la mañana a las ocho y media se concentran en cada escuela y siempre al lado de la plaza principal media cuadra para allá hay un bar que es el de moda donde se concentran las autoridades para tomar un cafecito un chocolate si está fresco y ahí estaban y esta localidad que les voy a contar es donde a mí me contaron esto es en Río Colorado provincia de Río Negro parece un contrasentido la localidad se llama Río Colorado pero la provincia se llama Río Negro en este caso los dos ríos le dan nombre uno a la provincia y otro a la localidad el Río Colorado es el límite que tiene Río Negro por el lado de La Pampa y Buenos Aires y por el otro lado Río Negro también se separa de Viedma allá mejor dicho Viedma se separa de Carmen de Patagón y dice que en el bar ese estaban un rato antes el comisario el jefe de la cooperativa el presidente de la cooperativa el intendente el gerente del banco el gerente de la caja de crédito el jefe de la estación el jefe de correo el farmacéutico el escribano todas las autoridades del pueblo los personajes notables y por ahí lo ven que viene el comisario no vio bien venía el sargento que está a cargo de la comisaría y viene como para traer las novedades y se pone ancho el comisario porque delante de sus pares el otro le iba a traer las novedades lo que no vio que venía adobado como palorno que venía de celebrar la noche anterior la fiesta patria y se le para medio de chanfle así y como no habló el comisario estaba esperando que diga parte para el comisario fulano y vio que los de la mesa los que lo estaban mirando se centraron a sonreír y a agachar la cabeza entonces mira si lo ve que está remamadazo los ojos atrapa decía telón de circo y le dice las novedades las novedades le vengo a traer dice mi comisario tengo 125 detenidos por portación de arma larga y dice que le dice el intendente que hiciste animal y si me arruinaste el desfile metió 125 cadete con bayoneta calada para adentro y debe haber entre ustedes también gente que conoce mis pagos o que es del pago si hay algún chaqueño no sé si hay habrá si ah bueno por lo que voy a contar que por ahí algunos saben y otros no nosotros éramos gobernación territorio nacional del chaco y antes de ser provincia el gobernador nuestro lo decidía el ministro del interior mandaba un comisionado federal al que se le decía gobernador era el que gobernaba y la policía dependía del ministerio del interior la llamada policía de territorio que es lo mismo que ahora tierra del fuego había los oficiales que si venían mandados del ministerio y después lo otro que se hacía ahí los que llegaban a sus oficiales no es porque habían ido a la escuela de sus oficiales es porque los habían ascendido por tantos años acumulados de servicio o por actos de arrojo o por lo que le llaman mérito en acción y había uno cabo primero el apellido no viene al caso encargado de destacamento en el medio del campo o sea habrán visto cuando andan en auto por ahí que dicen al costado de la ruta un letreo que dice policía ahí te avisa que en ese lugar en el medio del campo hay un destacamento de policía no es policía caminera porque la policía caminera no se anuncia te aparece nomás estos son destacamentos y este es a cargo del destacamento y tenía dos agentes a cargo de él de Villán que la palabra de Charata y tenía unas ínfulas locos porque cuando se hace cargo del destacamento tenemos la mala costumbre de decirle comisario al encargado del destacamento y nada más lejos de la verdad que va a ser comisario pero como era el jefe del destacamento comisario y venía a las mañanas el taperola este a pedirle las novedades a los otros a hacer lo que habían hecho con él cuando él era su alterno y los dos estaban sentados en un banco debajo de la galería la gorra para atrás así con un calar y él viene y dice buenos días buenos días y el otro dice buen día ni se pararon ni se cuadraron este le dice novedades y el de este lado le dice ahí lo tengo demorado a Zamora le agarré robando el gallinero de Maidana tenía en la bolsa dos coloradas dos batarazas y una de las blancas las ponedoras cinco gallinas iba a manotear la cesta cuando llegué yo le dice ¿cuánto calabozo le damos? porque en ese entonces el jefe del destacamento determinaba calabozo si la cosa era grave pasaba recién a la justicia pero había que ir hasta a sus peñas cuando la cosa era chica una pelea una garroteada una curda así una borrachera lo calmaban con calabozo y lo decidía él nomás dice ¿cuántas gallinas robó? cinco gallinas y cinco gallinas denle ocho días de calabozo para que aprendan y si tenemos el cuerpo del delito déjelo nomás el cuerpo del delito y le dice al otro ¿y vos qué novedad tenés? y dice lo tengo por lo mismo a Mendozita al Chueco le estaba robando gallina a la vieja heredia que no puede ni con los huesos la pobre vieja el tipo robándole gallina pero si será hereje este de generado tres gallinas un solo pelo colorada todas una cogote pelado ahí tengo el cuerpo del delito y lo tengo demorado dice a Mendozita dice ¿cuánto calabozo le damos? y cinco gallinas ocho días tres gallinas vendría a ser vendría a ser este cinco gallinas ocho días tres gallinas vendría a ser más o menos y los otros sabían que era preparado para bruto y no iba a sacar la cuenta así que lo apuraban para que haga papelón el jefe para que quede al descubierto bueno ¿y cuánto calabozo le damos? ¡Pereceche! y se daba vuelta y contaba con los dedos cinco gallinas ocho días tres gallinas y no le iba a salir la cuenta nunca cinco gallinas ocho días tres gallinas y bueno yo estoy apurado para andar sacando cuenta así que soltalo nomás que robe dos más y emparejalo con el otro esto que les voy a contar ahora yo soy poco protagonista de la historia porque me ocurrió a mí yo se lo conté el otro día a los muchachos del automovilismo acá porque ocurrió en una carrera en Concepción del Uruguay entre ríos en abril del año 88 debutaba mi hijo más chico ahí con el campeonato rally porque el más grande todavía no tenía preparado su auto y para los que no sepan nada de carrera les explico que en el auto por reglamento de la comisión de carrera tiene que estar el nombre del que maneja y del acompañante y el grupo sanguíneo por si hay algún accidente que los médicos sepan a qué atenerse con los heridos llega mi hijo con el trailer con el auto y lo estaciona frente al hotel donde va a parar en Concepción y da la casualidad que está enfrente del diario el diario de la calle de Concepción y sale el director un amigo se llama Mir y ve el nombre dice Fabio Landricina vos sos el hijo de Landricina de Luis Landricina si querés verte cuando eras chico vení y lo llevan para el diario y dice mirá acá vinieron con tu viejo vos tu hermano Franklin González Fangio para unas carreras que se hacían un final de campeonato de la fórmula y eran chicos y si tu viejo cuando viene creo que esta noche le dice mi hijo y tiene algún compromiso no no porque viene para la carrera bueno entonces ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a hacer un asadito entre unos pocos gente tuerca toda y se arma el asado y acá debe haber gente con distintos gustos para el deporte cuando se juntan los que juegan a las bochas hablan hablan de bochas hacen un asado los que juegan al golf hablan de golf los que juegan ajedrez hablan de ajedrez y los de fútbol cuando nos juntamos los de los fierros hermanos al ratito en ese asado un olor a nasta había doblábamos con las puertas era una cosa cada cual contaba su historia y siempre se agranda es como los pescadores los corredores siempre tienen mil vueltas más cuando están en la mesa si yo esa vez no quise ganar porque entonces era todo así el que el que no había andado con Menditegui le prestó una rueda a Fangio todos estaban todos eran importantes y por acá en un momento dado textual como le estoy contando y capaz que hay alguien de Concepción acá y sabe lo que estoy diciendo hay un médico un traumatólogo en Concepción que es coleccionista de autos colecciona autos antiguos incluso y hasta algunos de turismo carretera tiene apasionado el automovilismo y entra y me dice el director del diario mire este es el paisano que yo le dije que iba a venir este le gusta todas estas cosas ponchito al hombro una timidez como de peón pidiendo permiso para entrar y me lo sientan al lado mío en esos quinchos que son los bancos largos y él al lado mío y entra a escuchar los comentarios el que no había hecho trece segundos entre palo y palo que le llaman entre mojón y mojón había hecho doce marcha atrás contra viento y él me mira a mí y dice yo tengo un sulco y queda 140 kilómetros por hora a mí me pareció una irrespetuosidad recién llegado y que mienta tan fiero porque si hubiera estado desde los chinchulines ya pero él llega casi a la ensalada de frutos y entra a macanear así de entonces yo lo miro y le digo ¿el qué? que tengo un sulco y dice que da 140 kilómetros por hora y le digo sulco y le digo 140 kilómetros por hora y le vuelvo a insistir por las dudas ya he escuchado mal sulqui sí si lo que no consigo es caballo y me pasó a mí y me la comí ¿qué va a ser? pero tal vez el mejor ejemplo de la picardía criolla que yo tengo como para resolver un problema en el acto es una historia muy vieja que me contaron alguna vez por la provincia de Buenos Aires me gustaría saber si hay gente de la provincia de Buenos Aires ¿hay? cuando aplauden ya porque hay bueno la provincia de Buenos Aires tiene pueblos por ahí que son a partir de una estación de ferrocarril un almacén de ramos general una estafeta y tal vez el destacamento de policía y qué más y no hacía falta más porque alrededor de eso había establecimientos grandes estancias con muchos puestos establecimientos agrícolas ganaderos entonces el almacén de ramos generales era una suerte de punto de reunión durante la semana como para venir a buscar provista y la gente se concentraba ahí y se conocían y se juntaban de vez en cuando lo usaban hasta de club o de punto de reunión para colaborar con la escuela que íbamos a hacer la reunión en lo del Vasco Aguirre el Vasco Aguirre era el dueño del almacén de ramos general a los chicos habría que explicarle que el almacén de ramos general es el supermercado de antes para que entiendan que había de todo ahí pero no estaba al alcance de la mano todo estaba detrás del mostrador lo único que se podía tocar estaba de este lado pero era alambre púa rollos de soga grasa de carro eso si querés tocar hachas y en la estancia había digamos una estancia muy grande de muchas hectáreas vamos a ponerle el nombre el picaflor y vamos a ponerle a los dueños el apellido los hiriondos por hacerlos vasco también porque había vasco en la zona el hijo uno de los hijos de los hiriondos el Juanjo el Juan José hiriondo terminó la primaria y como no había secundaria lo piran para la capital y allá se va y ya siguió en la secundaria y de ahí en la universidad y después ya lo mandaron para especializarse en lo que había elegido como carrera en Francia y cuando va a volver el comentario sabe que viene el patroncito el hijo de don hiriondo el de la estancia del picaflor está volviendo de allá y empieza algunos pensaban que iba a volver medio fifí porque volvía de Francia porque tenemos esa inclinación nosotros apuntamos más a a prejuzgar para condenar que para solver ya por las dudas ya y deben decir viene de venir medio delicadón viste como son se van para allá y cambian y era todo lo contrario vino a la estancia y lo primero que pidió fue caballo puso bota bombacha pañuelo al cuello boinita y salió a recorrer los puestos y fue saludando a cada uno de los puestos de los puesteros de su padre y recordó el nombre de cada uno de los hijos y sus compañeros de escuela y saludó a cada uno y eso también se corre entre los paisanos porque ese es un lado positivo que lo agradece pero vos sabés que había venido pero el patrón de lo parejo no se ha olvidado de nada el hijo del patrón el Juanjo ¡chí! pero vos no sabés una preciosura de hombre y ya se corrió la bola que iba a venir al pueblo al almacén de Ramos General y a pagarle una vuelta a todos parece que mañana viene y vino viene el Juanjo ¡che! el patroncito el hijo de los hiriondos ahí está viniendo y se cruzaban de la estación de la estafeta y todo y bienvenido y los aplausos y las palmadas bueno elijan lo que van a tomar don Aguirre sírvale los que quieran al que quieran y era una de algarabía y de meginiebre y de mecaña y a mí un vermucito cerveza de la negra y mira así en la punta del mostrador un paisanito bombacha raída faja de lana negra camisa media cortona boinita cantora y pajita en el labio de gramilla esa con gramilla florecida y la flor dando vuelta aquí para allá lo mandaba de una comisura a la otra y se quedan mirando este paisanito con el porque eran un espejo uno del otro eran idénticos uno en rico y el otro en pobre y al hiriendo se le cruzó una idea negra por la cabeza esa era seguro una calavería del viejo eran muy parecidos entonces se le arrima dice me permite que le invite con un trago y si quieres uno para despreciar que es gustoso guiniebra podría ser doble si no se enojan si lo vale doble ¿usted es de por acá? sí siempre sí desde que me conozco ¿y a qué se dedica? y a lo que sea este yo estoy al pique vio y hago changa a veces me llaman para para la bolsa a veces me llaman para para coser bolsa en el entonces que las cosechas se hacían en bolsa a veces me llaman para la estiva soy bueno para estivar también para hacer la traba vio pero no le hago ascanada yo si si hay que arrearse a rea bollereo lo que sea yo no le hago asco ¿y toda la vida es por acá usted? sí es por acá yo soy el hijo de Doña Rosa y ahí le da una clave más que importante él no dijo el hijo de de Don Pedro ni de Don José dijo de Doña Rosa la institución en la casa era la vieja y esto le dio la pista al tipo como para seguir así que usted es el hijo de Doña Rosa y discúlpeme paisano le dice por un casual su mamá no fue la bandera cocinera planchadora en la estancia de los hirondos en la casa de los patrones y el paisanito se da cuenta en el aire lo que este otro le quería insinuar y lo mira y dice no el que iba muy seguido era mi papá qué tal entre ustedes debe haber gente de pueblos chicos o que por lo menos vivieron en un pueblo chico como yo parece que somos unos cuantos y deben recordar los de mi edad que años ha en esos pueblos chicos aunque hubiera comedor como se llamaba antes el restaurante era hotel con comedor ahora se dice con restaurante no había gimnasia de comer afuera porque va a comer afuera y está todo cerca eso cuando te agarra afuera de tu pueblo pero en tu pueblo comer afuera para gastar ahora ya cambió a veces le dice vieja y si comemos afuera hoy pero años no se olvide que nosotros veníamos de una de una cultura de inmigrantes que venían de grandes necesidades y entonces lo que sobra no se tira y por lo que hoy suspiras por lo que hoy tiras mañana suspiras y el que come y deja dos veces pone la mesa y eran todas 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 cosas así y si sobraba puchero a la noche al mediodía ropa vieja a la noche y si sobraba arroz del mediodía torrejas a la noche pero no se tiraba nada y que vaya a comer afuera encima para qué entonces uno no tenía gimnasia de comer delante de la gente comía como en casa no y usted sabe que en la casa no es lo mismo que en el restaurante sean honestos cuando no hay servilleta aguanta la manga en la casa ya afuera no lo podés y seanme francos la costeleta come la costeleta que le llaman bife de costillo a los portugues la costeleta en la casa ¿eh? todo de maduro no porque lo agarrá tipo armónica al hueso no me va a decir que usted va a disfrutar un caracún en un restaurante en la casa así y y había venido un pariente mío para hacer unos trámites en Buenos Aires porque la tenía que internar a la mamá y tenía que comer afuera y nunca había comido afuera en el restaurante entonces por las dudas lo que hizo fue quedarse en la puerta el restaurante donde pensaba comer que era cerca del hotel donde estaba parando era el restaurante de un club y tuvo la viveza de esperar que alguien entre al comedor para entrar junto para entrar a pedir junto porque si entra se pone al lado de otro que ya está cerca del postre a él no le servía y tuvo la viveza esa entraron dos y él detrás mesa cuatro él mesa cinco y se ve que los tipos eran conocidos porque los saluda el mozo ¿qué tal don Alfredo? ¿cómo le va a un tito? bien, bien ¿van a almorzar? sí ¿qué van a tomar? dice tráete un medio de blanco de vinito de la casa nomás y soda porque tenemos que seguir trabajando así que no estamos para tomar hoy y dice ¿con qué arrancamos? ¿le traigo el menú? no, no, no dice está fresco y así que vamos a arrancar con una sopita ¿qué tal la sopa? dice tenemos una de verdura que se la recomiendo bueno, métale trae dos sopas y el cuartito el vino blanco y se le van a mi pariente dice ¿va a tomar algo? y sí podría ser un vinito blanco de la casa ¿soda? también soda ¿y con qué empezamos el menú? y está fresco el día así que una sopita podría ser ¿de verduras? eso segundo plato dice ¿sí que está bueno? de pescado como andamos dice no le recomiendo la carne está buena dice bueno, hacernos dos bifes de costilla con ensalada y el otro le dice te cambio la ensalada por unas papas fritas bueno, bacán y va a la mesa de mi pariente dice ¿con qué seguimos maestro? y le dice ¿qué tal está la carne? ¿está buena la carne? sí, le recomiendo bueno, entonces un bife y una ensalada y después llega el postre dice ¿qué postre? no, dice atienda nomás a los los otros dice che, un flancito flan con crema dice a mí sin crema nomás ¿y usted? dice un flan también un flan con crema o sin crema con o sin como quiera y redondeando el asunto cuando van a retirar los postreros le dice ¿y qué más? le dice a don Alfredo y don Tito dice tráenos un cafecito y el dominó y se da vuelta para atenderlo a mi pariente le dice ¿y usted? dice a mí también dice un cafecito y el dominó y los mira el monstruo dice ¿cómo? dice ¿solo? no, en todo caso con papas ni idea de él le voy a contar una historia que me contó un médico de mi provincia de Resistencia dice Chaco dice que va una paciente a verlo y le dice doctor lo vengo a ver porque estoy muy preocupado todos los días usted sabe doctor a las 6 de la mañana en punto voy de cuerpo todos los días todos los días a las 6 en punto es una cosa de loco doctor 6 en punto voy de cuerpo y el doctor dice vea señora acá desfilan cientos de personas por este consultorio preocupado por lo contrario esos tienen el drama que no pueden regularizar los intestinos y prueban con todo con dietas especiales que una amiga me recomendó tal yuyo que tal pastilla se automedican y nunca pueden regularizar y vienen dramatizando acá una cosa que si es real pero no lo suyo ¿cómo va a estar preocupada porque usted tiene como un reloj que todos los días a las 6 de la mañana va de cuerpo sí pero lo que pasa es que yo me despierto a las 7 ese era el drama y vamos a entrar en la tanda final con los cuentos de las colectividades aclarando de que asumo como cosas injustas las generalizaciones que se han hecho en las colectividades pero ninguna de esas cosas son ciertas entonces vamos a hacer como las caricaturas exagerar los rasgos porque la caricatura no es una fotografía pero tampoco es una falta de respeto entonces vamos a asumir de entrada que lo que vamos a hacer es reírnos de las creencias populares sin que esto sea cierto y no se involucre en este humor la agresión gratuita ninguna colectividad pero ya las cosas pero ya las cosas están así los mismos judíos se matan de risa de lo que la gente cree de ellos yo he sido convocado por los judíos a actuar en Israel y ellos mismos me dicen ah nosotros ya sabemos nosotros mismos hacemos los cuentos y entonces me contaban los judíos en Israel usted sabe la andresina dice como se disuelven las manifestaciones en Israel las callejeras le digo no igual que en Buenos Aires con la policía pero en vez de garrote alcancía salen a pedir no queda nadie y esto es tener sentido el humor o no y entre ustedes va a haber gente que hizo el viaje Buenos Aires Miami o Buenos Aires Nueva York y saben que ese vuelo siempre se detiene en río nos detenemos en río entramos a paviar un rato caminando por ahí los que nunca han viajado van al free show para comprar algo y los que no van a tomar un cafeciño como decía allá que es para mascar el café y después uno ya viene a la sala a esperar que lo llamen y me empezaron a reconocer algunos pasajeros que iban en el mismo avión y si usted viene en el avión si estoy yendo así y así y se arrima un señor que se iba de vuelta a su país que había estado en una embajada de su país en Buenos Aires de uno de los países del área socialista que no me acuerdo si era Bulgaria o Yugoslavia uno de esos países y me dice mira señor Landrisina yo le quería agradecer para usted porque yo mediadura para la español pero yo mucha palabra aprendió escuchando los cuentos suyos y yo voy llevando mucha casés para escuchar allá y contarle a mis amigos pero le quiero contar una historia para usted para que usted la cuenta de mi país para que la gente se iría con usted usted la va a contar mejor que yo y textual lo que le cuento lo grato de esto que siendo un funcionario diplomático de una embajada de un país socialista él hacía en este humor que me alcanzaba una velada crítica algo que parece que a ellos no les gusta demasiado que es las colas que hay que hacer para todo dice en nuestro país todo cola comprar pantalón una cola quiere camisa otra cola quiere cigarrillo una cola quiere la fósforo otra cola todo cola está todo ordenado pero todo cola a veces ya cansa la cola pero hay que ser la cola y un día viene la señor caminando por ahí por la calle se desprende el cordón de la zapato entonces se agacha para atar porque se iba a matar de la golpe si pisa la cordón y cuando se agacha para atar la cordón le da la mareo entonces se para y se agarra de la pared así al lado de una puerta y se queda un rato para que no se caiga al ratito cuando da cuenta el señor toda la cola atrás de él y al rato ya era una cuadra y algo de la cola ya y un señor como no avanzaba la cola viene y le dice dígame señor para qué es esta cola y él le dice mira yo le voy a contar yo venido caminando se me desata la cordón me agacho para atar la zapato y cuando me agacho me da la mareo y entonces yo me agarra de la puerta así me quedo un poco recostado y cuando me doy cuenta se hizo la cola no es para nada la cola y entonces medio increpando el otro y dice no es para nada para qué no se va está loco dice la primera vez que estoy primero en una cola el combinado de fútbol de Galicia jugaba con el combinado alemán 27 minutos de juego tiro libre para Alemania en el área gallega y vienen los gallegos para hacer la la barrera los 10 en hilera y mirando para el arco de espalda al que iba a patear ni la tribuna ni el refere ni el lineman entendían nada y como era español el refere se le arrima como para hablarlo como que estaban equivocados dice que hacéis vosotros dice para dónde miráis dice ah si nos vamos a perder el gol nosotros muchas gracias muy amables y hasta acá San Luis aplausos